Hola, soy Carlyán García Márquez y estudio la carrera de Ingeniería Aviónica. Hola, soy Marían Belver y soy profesora de Ingeniería Aviónica. Cuando recién ingresé a la universidad, estaba muy nerviosa y muy ansiosa, pero estaba más emocionada por el gran paso que estaba dando en mi vida. Lo que me emocionaba cuando empecé a trabajar aquí en la UPAEF fue poderles enseñar a los alumnos lo que yo había aprendido y por qué no también aprender a través de ellos. Ingeniería Aviónica es una carrera que involucra la electrónica, las físicas y las mates y la medicina, que se fusionan para crear dispositivos artificiales. He tenido experiencias dentro de la universidad, como conocer gente increíble y obtener una beca académica. Ingeniería Aviónica es la unión de la tecnología con la medicina. Entonces, nosotros llevamos materias tanto de ingeniería, matemáticas, física, como también del área médica, para así podernos dedicar a hacer aparatos que ayuden a la medicina o hacer aparatos ayudándonos con la medicina y ayudar a la tecnología. Un nuevo reciente ha sido diseñar un modelo biomecánico del tobillo para analizar su anatomía y su movimiento. Yo soy una ferviente amante de los animales, entonces la experiencia o las experiencias que más me han marcado es poder ayudar a perros, gatos y otros animales a poder volver a caminar o a poderlos ayudar a recobrar su salud. Hasta ahora, mis expectativas han cambiado para obtener más sueños, objetivos e ideales. Estudiar Ingeniería Aviónica en UPAEP te va a dar la oportunidad de de verdad hacer prácticas tanto en el área médica como en el área de ingeniería. Es una universidad que de verdad te va a dejar poder poner en práctica tus conocimientos y sobre todo estar en contacto con los pacientes y otras experiencias muy importantes. Para mí, ser UPAEP es crecimiento profesional y humanista. Es innovar y transformar. Para mí, ser UPAEP es ser congruente entre lo que piensas, dices y haces y sobre todo hacer lo que más amas. Soy UPAEP. Soy UPAEP.